Madrid, España. Sinua, dos sismos acuden al sur de España. Un sismo de magnitud 4 y otro de 3.7 se registraron en las últimas horas al sur de España. Según informó el Instituto Geográfico Nacional, IGN, en un comunicado publicado hoy. Las costas de Cádiz, Andalucía, temblaron a las 6.13 esta mañana con un sismo que tuvo lugar cerca de la turística localidad de Conil de la Frontera, y se localizó a 57 kilómetros de profundidad. El sismo se sintió en varios municipios, entre ellos la capital regional Cádiz, en una comarca en la que vive casi un millón de personas gracias a su importancia industrial y su atractivo turístico y gastronómico. Sin embargo, no hubo que lamentar víctimas ni daños materiales, según informó el Servicio de Emergencias. No fue el único terremoto que agitó el sur de España en las últimas horas, ya que a última hora de la tarde de ayer un sismo de 3.7 grados en la escala de Ritter sacudió la localidad de Jodar, Jaén, Andalucía. Según señaló Oyelik, el movimiento telúrico ocurrió a las 19.57, se localizó a 12 kilómetros de profundidad y tampoco dejó daños materiales ni personales. Los dos terremotos, sin embargo, destacan porque España no es un país muy sísmico, aunque la esquina sudeste se ve afectada de vez en cuando por temblores de muy pequeña escala debido a su proximidad a la región donde las placas tectónicas de África y Eurasia se juntan. Estos eventos rara vez pasan de anécdotas, pero en mayo de 2011, un terremoto de 5.1 en la escala de Ritter dejó nueve muertos, cientos de heridos y provocó la destrucción casi generalizada de la ciudad de Lorca, en la región de Murcia, en el sudeste de España.